El primer día, el profesor dice, esto de ser artista no se puede enseñar. Concluyes que entonces, el día después, no van a haber más clases. Pero hay, por muchos años. ¿De qué están hechas estas lecciones, eso que no se puede enseñar? Nadie sabe. Solo se distingue una voz, una tesitura propia del que enseña. Entonces sería, Santiago, 12 de julio de 2015, estimados, a ver, no, pongamos, queridos estudiantes. Estimados pendejos de mierda, hermano. Pon, siempre he valorado la discusión y la reflexión. Debido a que desde el día primero de julio decidieron ocupar, ilegal y unilateralmente, ocupar mi, digo, nuestro espacio de trabajo. Y de paso secuestrará la muelo. Y al final la convencieron. El jueves me voy a tomar un café al casino, toco la puerta y no puedo abrir, nadie me abre. Estaba cerrada, la tenían bloqueada. Nada, empiezo a empujarle, empiezo a pedir que por favor me abran la puerta. Y ahí responden que están en una, reflexionando, está en una reunión reflexiva, que los deje tranquilos, que están en reunión. Empecé a golpear más la puerta, no me respondieron y le pegó una patada. Y ahí se escuchó un ah, así como, bueno, y se echó a perder toda la onda con eso, po. Bueno, empecé a negociar ahí para que soltaran a la modelo. Finalmente la iban a soltar y ahora era la modelo la que no quería salir. ¿Qué chucha querían? Querían refundar la escuela, po. Pero en realidad no saben lo que quieren, lo que quieren es no hacer lo que yo les pido. Si les pongo un modelo con un cráneo y una mira, no les gusta, ellos quieren pintar Paco. Es que nosotros no lo escuchamos tampoco, sino son puras huevas, como decís. Les leo el pebitorio. La tierra de Siena es de Siena, el verde veronés es de Verona. Nosotros somos chileños, somos jóvenes, estamos encerrados en una sala que podría estar en cualquier país y cualquier época. Secuestrados, sin esperar nada, apartados del mundo. Avergonzados de ser lo que somos. Tratamos de estar lejos de nuestros hermanos. Suplicamos que los estudiantes y trabajadores de Chile nos rescaten, por favor. Somos ignorantes, chicos y tímidos. Los profesores lo saben y nos lo repiten todos los días desde las 9 a las 9. Desde que entramos a la universidad, no vamos a cambiar. Los señores Tizano, Velázquez y David, y los otros fantasmas que los profesores convocan, no van a venir a esta universidad. No se van a juntar con jóvenes como nosotros. No nos verían. Tampoco nos verán los guardianes del arte contemporáneo y sus ideas excéntricas. No nos quieren, y nosotros tampoco los queremos. No queremos saber de las bienales, de documentos, de manifestos. Lugares a los que no nos invitarán nunca. Y si llegamos a ir, nos va a ir mal. No nos hagan hacer el ridículo. No nos hagan hacer el ridículo. No queremos más mentiras. No queremos más mentiras. Queremos lo real. Y aquí va la parte que puso la modelo. La modelo desnuda que pintamos es una esclava pagada, obligada a desnudarse y fingir poses falsas. Anticuadas y europeas que representan ni perpetua la sumisión de las mujeres frente al arte occidental falocéntrico. Bueno, y así sigue, sigue, lo real, el mundo, la mamá, los trabajadores, bla, 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 todo junto y mezclado, sin conclusión, sin pedir nada. Mira, está todo, no es muy claro. Lo único que piden es que los dejemos tranquilos. Rara la weá, ¿eh? Puta, lo que pasa es que todos los días ven por la ventana esa casucha que se ve y esa weá los desconcentra. Creen que se están perdiendo algo. Entonces, para arreglar la cuestión, quise armarle un modelo que tuviera que ver con la realidad. Se me ocurrió hacer una lista, para que trabajaran durante el semestre, de seis modelos distintos. Un paco de fuerzas especiales, un perro guacho, un mapuche, un ferretero, un panadero, un jardín de maleza. Pero me dicen que todo es falso, que están todos disfrazados y que no quieren mentir más. Puta, ¿no quieren mentir? Que se vayan a su mundo real es de dónde cochino, ¿no? No, si este cuento yo ya lo escuché, ya, si ya salieron a lo real, ya, ya, salieron a lo urgente mil veces. Salieron en los cuarenta, en los sesenta, en los setenta. ¿Para qué? Para volver a esta misma sala y contarnos que no había que salir en pelota para afuera porque se podían resfriar. Todo esto va a terminar en la muñeca gigante, zanquista, las mulgas. Yo desconfío de los hueones sensibles que buscan lo real y que andan vociferando el arte político. Me imagino todas esas hueas fachas y desconcertantes. Bueno, todos esos sentimientos colectivos que buscan lo intenso y lo real me dan miedo. No, porque después queda la cagada y, puta, pasa como los Nardoki. Era un grupo terrorista ruso que se acercó al pueblo, pero se decepcionaron. Y después de picado, se pusieron a poner bomba. En el verano loco de 1874, miles de jóvenes de buena posición abandonaron sus estudios universitarios para sumarse a la gente del campo. La historia no había visto antes un éxodo masivo semejante de intelectuales que se acercaban al pueblo. El año 1874 terminó con arrestos masivos y el descubrimiento de que las masas campesinas se mantenían fieles al zar. La historia no había visto antes de que las masas campesinas se acercaban al pueblo. La historia no había visto antes de que las masas campesinas se acercaban al pueblo. La historia no había visto antes de que las masas campesinas se acercaban al pueblo. En el pueblo de la calle Antártica, odié el gasómetro y el tren que alimenta la ciudad. Y abracé a los perros que cierran para siempre la calle Toro Mazote. Y los que cierran el canal. Y los que cierran mi casa. Estoy libre al fin de las preguntas de ese niño. Y de su familia que habla tan rápido. Y escupen saliva salivienta, curiosidad curiosa y su interés interesado. Tome el té mas azucarado, el mas descampado, el mas defensivo. Tres cucharadas grandes de azúcar y el agua que te quema. Y que te importa es mi nuevo lema. Y que te importa es mi nuevo lema. Y que te importa. Y que te importa. Chao nomás. 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 Hay una alumna de intercambio, finlandesa, preciosa, de nombre raro. Está siempre acompañada de una chica chilena menos linda que se llama Ana. Así que a todas partes y casi no habla. Las veo dos veces a la semana durante la clase de la que soy profesor. El título de la pieza esta era L Peluda, ¿no? ¿Y a ti que te parece el título? L Peluda. Literal. Si. Muy literal. Uno siempre dice que lo literal es malo. A lo mejor en este caso no necesariamente lo es. Porque claro, en ese plano, el plano formal es literal. Pero ella claramente está haciendo una parodia y una ironía respecto a una tradición. Creo yo que lo que hace el título es ocultar el plano del contenido. Porque claro, esto es como una parodia a la pieza formalista, minimalista. y al frente tenemos una obra que funciona, digamos. Funciona. ¿Qué es funciona? Está bien. ¿Qué es lindo? Funciona lindo. No, no, no. Funciona no es lindo. Es... Interesting. Works. Estamos de acuerdo, ¿no? Funciona. Si funciona, funciona. Todos lo entendemos, ¿no? Los estudiantes balancean la cabeza en una dirección intermedia entre el gesto que dice sí y el que dice no. Durante los diez años que enseño arte, invariablemente he interpretado este movimiento como una respuesta afirmativa. En base a este supuesto acuerdo, planifico las unidades de mis cursos y califico los trabajos de los alumnos. Seguro que mi criterio de evaluación es fácilmente deducible por los estudiantes. Bueno, un día la finlandesa no vino y por primera vez Ana me hace una pregunta directa. Profe, ¿por qué todo tiene que ser tan feo? No tiene por qué ser feo. Pero tampoco bonito. Es que ese no es el asunto. Pero es que a todo lo bonito usted le pone mala nota y a todo lo feo le pone buena nota. Bonito, feo. Ahora dime cómo evaluó la belleza. Pero al menos la podría buscar. La belleza, anótalo, perdió su oportunidad. Hace muchos años un aspirante a estudiantes de escuela de arte, fracasado, imagínate eso, un aspirante que fracasó en una escuela de arte, buscaba lo bello. Lo buscaba en paisajes, lo buscaba en retratos. Como no le resultó, se hizo militar y siguió buscando la belleza. El resultado, 6 millones de muertos en hornos crematorios. ¿Por qué? Porque a un pelotudo se le ocurrió buscar la belleza. Por eso, yo ahora no, no busco la belleza. Lo único que tengo claro es que hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Con mis colegas pareciera compartir el sentido de lo que funciona. En una comisión de evaluación rara vez he visto notas discordantes. Con sorpresa contato que yo, el del lado y otro, docentes, temperamentos y puntos de vista muchas veces opuestos, coincidimos en determinar una nota 4 para este trabajo y un 6 para este otro. En cambio, con los estudiantes no estoy tan seguro de encontrar esa sintonía. Mira, yo no sé... Yo no sé lo que es la belleza, la belleza es muy subjetiva. En realidad no es más subjetivo que cualquier otra cosa. Lo bello es más bien privado, indecible por pudor. ¿Cómo le explico a Ana que llevo un año comparando su belleza con la de la finlandesa? Dime tú, a ver, ¿qué es la belleza? ¿Qué es bello? Angie es bella, por ejemplo. Quedó una pausa donde cabía la réplica. Donde Ana dice, yo en cambio no soy linda. O dice, yo también soy linda. Claro, se puede hacer clases sin sonrojarse. De hecho, un cierto pudor es requerido en un aula. ¿Pero vale la pena hacer arte sin que nos avergüence la mirada esquiva de una belleza superior e inesperada? ¿F 맛? Hay una buena suaves. ¿Vo voy a bajar a tu barthe. P cuando hay una montaña en pausa, con pequeñas compras, con pequeñas compras y conHostia? Puedo que... Lábitos y conozco el conflicto, el consejero queace de sarasta. Puedo que using학 prices, transgarías... Lábitos y conozco foods enucha caras, Skocistas San Juan Sant Boysas. Soy Madrid... collected claros que quería inmens... Técnica Перerta, el arroyo, Gracias. Hoy se mató Fernan Mesa. Sus alumnos y colega lo homenajean. Hemos querido que este acto, si bien es cierto, tiene cierto grado protocolo, queríamos que sea también un homenaje sencillo, humilde, como fue siempre Fernan. Por 50 años celebró el encuentro Las Miradas que se produce una vez que la curiosidad es renovada. El oficio de maestro le aumentó el volumen de la voz a un punto tan enorme de autoridad que sus discípulos decidieron llamar esta deformidad entusiasmo, felicidad o alegría. Ya sin estudiante con quien ejercitar su voz, se mató. ¿Aló? Eh, profe. Acá tengo el data. No, no, no se lo veo al verpo. Es que primero quiero hablar con usted. No sé dónde es. Ah, Munategui, sí. En un subterráneo. Ya. Llego en unos 20 minutos. El güey no le gusta nada lo que le mostré, güey, y cuando lo descuida ahí te copia. El muy culiado, güey. Y se anda quebrando con la obra, po. Claro, po. Vos, po. Hola. Hermano. ¿Quieren tomar algo? No. Confianza. Vino. ¿Vino? Una Fanta. Una Fanta. Una caña, una Fanta y una tónica, por favor. Ya, ¿qué pasa? A ver. Puta, a mí se me ocurrió la idea y me cagaste, güey. ¿Qué idea? La de los perros saltarinos. No, güey, no estáis locos, güey. Cuando me lo contaste, güey, se me había ocurrido muchas veces antes, güey. Güey, pero a mí se me ocurrió y te la conté. ¿Qué importa más, güey? ¿Qué importa de quién es la idea, güey? ¿Por qué me dijiste que la idea era mala, güey? Puta, porque era mala, güey. ¿Por qué le importa que un güey de 20 años descubra que los perros persiguen el arcoíris del guanaco? Lo vaya a filmar con una cámara como las güeyas, vaya a poner un sonido asqueroso, pero a 60 cuadros por segundo con un dolly bien hecho, güey, otra güey, ah, güey. Además lo hace un güey que hizo esta güedán, pues hizo esto, pues va a hacer esta otra, güey, es una cadena de ideas, no es la idea sola, güey. Puta, pero hay algo mío, ¿no? Hay algo tuyo, güey, hay algo mío, hay algo del curso. Esta güey me la dijiste, ¿dónde? La dijiste en el taller. Y la dijiste por un encargo que yo te di, unas referencias que te di, por un sistema de trabajo que está en el taller. Puta, al menos me hubiese dicho que me iba a copiar la idea o ponerme en los créditos. Otra vez la güey, mío, mío, mi idea, mi idea. La puta que le entró fuerte la güey neoliberal a los güeyones. La güey que se convirtió Chile, güey. No regalan nada, güey, ni siquiera pueden regalar una idea, güey. Claro, puta, es que si el arte de la güey es un concurso de ideas geniales, claro, güey, puta, yo tengo una idea. A mí se me ocurrió una güey, a mí se me ocurrió justo la misma güey, pero al revés. A mí se me ocurrió esto, a mí se me ocurrió esto. Y cada güey con su idea, su abogado, su derecho de propiedad y la güey, el sueño de la idea propia, con Antejardín, con un perrito y la güey, tengo una idea, la voy a defender. Por suerte hay güeyones como yo que no se le ocurre ninguna güey para que el arte no sea esa mierda, güey, que te gusta a vos, una güey burocrática, notarial, güey. Mío, 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 puta, ¿qué sería del agua sin la C, güey? ¿Qué sería de la propiedad sin los ladrones, güey? Pero esa es la güey, es que tú no podés vivir sin mí, güey. No podés vivir sin la universidad, güey, sin tu papel de alumno corneteros y la güey. Y tú, ¿cómo crees que me siento yo, güey, tengo 30, güey, ahí, ordenadito, esperando que les dé mi opinión, que les dé su atención por contrato, por contrato, a ti te toca tu güey de opinión y la güey esperando su turno y la güey, y fantasean y piensan, puta, ¿qué pensará este güey en su casa? ¿Qué? Oh, estará pensando en la idea que le dije, estará pensando cuando está comiendo, estará pensando cuando caga, estará pensando en la idea que le dije. Y no pienso nunca en usted, güey, universitario mamone, güey. No pienso en usted y me desagrada estar en sus conversaciones pastoriles con sus mamis, güey. Me dan lo mismo, güey. Y eso es lo que quería, güey, eso es lo que querían todos, que les robaran la idea, güey. ¿Qué mejor que hacer arte sin hacer nada, güey? ¿Y para qué contáis la idea si no te gusta compartir, güey? Si no te gusta compartir, puta, ¿para qué contáis nada, güey? No contís nada, güey. Claro, y si te van a ocurrir tres ideas en tu vida, cuídalas, güey. Pero a mí se me ocurren como 50, güey, no ando cagado a susto como tú, güey, que no podís tomar, tenés que tomar una guayada de Fanta para que no se te vaya a salir una idea genial, güey. ¿Cachai ese trapito que le ponen a los cuadros para que no los vean? Tú nunca has tenido un trapito, güey, güey. Tú siempre hacís todo para que lo vean, güey. Y yo lo único que quería era un poco de misterio. Y robar fue restaurar ese misterio. Y yo te invité, güey, hasta güey, te invité a ser la víctima, güey. Es como antes, güey. Pero, güey, pero, puta, güey. Tú no, como no sabís robar, güey, tenés que secuestrar, güey. El secuestro, güey. El delito, la güey más baja del mundo. Lo más bajo en la escala del delito, güey. El secuestro. Secuestrar ahí el data, güey, porque no sabís robar. Puta, y además me lo vais a dar, güey, porque aquí estáis luchando por un puto nombre en una güey que nadie lee, güey, en unos créditos que nadie lee. Puta, güey, puta. Yo te los pongo, güey. No tengo problema, pero, no, yo sería más digno, güey. Yo sería digno y, puta, me tragaría la mierda, aprendería la lección. Fuera de conceptos. ¿Dónde sale? Mantén el eje, mirando hacia el horizonte, acelera un poco y pone en blanco la mente. Aprender es muchas veces solo seguir. Seguir ciegamente si es posible a alguien, darle al maestro toda la razón, imitarlo y esperar pacientemente que un día nos decepcione y nos devuelva la libertad. Yo intenté un maestro que me resultó esquivo. Francisco Araya, artista, bibliotecario, movilista y mi tío. Un artista caminando en París. Durante 50 años, de los que diez me antecedieron, ha juntado fuerza, destreza y medida. Lo hace en sordina, lento y silencioso. Pareciera caminar en zigzag en una pista de carrera. Hace un año lo sacó todo y corre como nunca. La primera vez que lo vi fue en el departamento de mi abuelo donde mi hermano y yo vivimos un invierno. Era un joven de unos 20 años y a modo de presentación ofreció una muestra espectacular de sus pericias artísticas. Sentado en el living propuso, voy a dibujar sus retratos pero con 10 años más. Empieza. Mira con precisión nuestras caras de niño a 10 años y luego, concentrado, mira una hoja calculando y raya con un lápiz mina. Finalmente, doblan los papeles recomendando evaluar el resultado para nuestro cumpleaños número 20. Guardé impresionado la hoja en mi bolsillo. Este dibujo que podría ser un vaticinio o tal vez una guía para orientar el crecimiento de mis facciones. Perdí el mapa. Pensé en ese invierno que eso era ser artista. Tener que mirar exactamente algo para representarlo como otra cosa exacta. Predecir y obligar discretamente el cumplimiento de tus designos. Unos días después, Francisco se convirtió en un personaje confuso de la casa. Peleado con mi abuelo, solo lo vimos fugazmente. Se le nombraba en frases incompletas pronunciadas en tono bajo. Algo con los carabineros, una chica, algo de unos gritos, nada comprensible para mí. Dos años después, lo veo en París, ciudad a la que llegó para consolidar su vida artista. Lo recuerdo después muy enfermo en un hospital. Luego, flaco hasta lo inimaginable, entregando regalos envueltos en los papeles más lindos y raros del mundo. Y sumando los atributos de su imagen en esta época, pudo hacer una lista de lo que fue para mí lo propio del artista. Ser zurdo, delgado, desgarbado, perfeccionista, enamoradizo, de voz baja, enfermizo, deportivo, comedor de semillas, generoso, ahorrativo, ensimismado, pobre, puntual, hipocondríaco, paciente, friolento. De vuelta en Chile me alejo día con día de los términos de la lista que recité, abdicando cada uno de los adjetivos, empecinado sin embargo en usar el nombre de artista. Periódicamente quiero saber cómo le va. Lo llamo y le pregunto cómo va. Invariablemente me contesta un poco mejor. Siempre es un poco. Aquí estoy en la isla de Ré. Muy contento. Feliz. Sin embargo, la precisión que gobierna mi tío le hará decir dos minutos después que no es tan feliz. Esa exactitud que solo se permite en París estoy lejos y aliviado de saber que cada quien está en su lugar como más tranquilo un cerdo enorme sabiendo que el artista del hambre es él. Gracias. 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 Gracias.